Para que saquen planes de mejora no solo para los que se incorporan, los jóvenes, sino también para los agricultores que ya están incorporados, para multitud de líneas, oliva tradicional, la viña de bajo rendimiento, que no se están activando ninguna línea con presupuesto y que si no queremos que desaparezcan o se activan urgentemente o la sangría de agricultores y ganaderos va a seguir. Lo que estamos intentando es que se pueda seguir sobreviviendo en el campo y si no se destina ese dinero a la agricultura y ganadería, pues con los costes de insumos que han subido y como está la situación, estamos desapareciendo a marchas forzadas. Y el problema de haber poca gente, evidentemente, es porque están ganando la batalla, están consiguiendo lo que quieren, que es que desaparezcamos ya. Hay dinero para rescatar al lince, el águila real, etcétera, etcétera, pero para rescatar al agricultor y al ganadero, que algunos hasta se están suicidando, para eso parece ser que no hay. Entonces, claro, ¿cómo vamos a estar aquí mucha gente?